¡Se va a poner candente esto! ¡Andas! ¡Hasta que me sacan! ¡Hijole! ¡Ya lo están viendo! ¡La sabrosura hecha mujer! ¡Sí, sí, sí! ¡La de Janina! ¡La de Janina con el escorpión dorado! ¡Manome grande en la guitarra! ¡Ay, no hagas eso, de Janina! ¡Oye, espérate! Porque me acuerdo, me acuerdo... ¿De qué? Pues cuando yo te veía debutando en ese bonito arte y bonito deporte nacional, ¿no? El tubo table dance, fíjate, cuando yo comencé mis inicios, mi petición, en esa época el presidente era Vicente Fox, y mi petición era que institucionalizaran el table como deporte, y hoy en día ya es deporte nacional. Deporte nacional. ¿Sabes que ya hay hasta clases de lo que le dicen las fresas, el pole dance? Ajá. Pero pues las viejas ahí están nada más cajeteándola y el marido llega a tragarse el banquete a mis negocios, ¿no? Pero pues bueno. ¿Qué opinas que antes el table era como tabú y ahora, o sea, como que era para la banda acá más guerrerona y ahora ya estás fresa? Ah, pues es lo que te digo, o sea, antes la verdad es que cuando, el primer table que existió fue el titanium, ¿te acuerdas? Ajá. Lo cerraron por ahí que como de 15 años y ahorita ya hay tables fresas, hay tables ahorita que te dan el brunch, te puedes ir a tragar al table nada más, y llegas a tu casa haciéndote güey de que vienes de la oficina como este güey, mira. Ah, güey, sí, mira. Mira. Buenas. Te conocemos del table, no te hagas. Sí, te, eh, selva negra. Y ahora con la pandemia, con tanto encierro que tenemos que hacer ahora el baile por Zoom. Ajá. El baile por Zoom también estamos haciendo con algunos políticos y gente. ¿Usted sabe cuánto, cuánto, cuánto anda el privado en los tables últimamente? No sabe, pero mira, nos ponen unos lentes como los del oficial, tenemos que traer careta y entonces pues así se da uno su revolcón, ¿verdad, oficial? Está bien. Órale, bueno, Carriedo, pórtate bien, Carriedo, ándale. Y ahora es artista, uy, disculpe, señorita de Yanira. Pues ya tengo hasta mi programa, pero pues si puedo tomar agua. Puedes hacer lo que quieres. Bueno, pues lo que quieres. Lo que quieras también. Las dos cosas. Tú eres la dueña de este cuerpo, digo, de este carro. ¿De tu cuerpo? También. Haz cuanto que no te das una retozadora. Ay, caral, ya tiene como cinco minutos. Yo ya voy para los once meses, de verdad que ahorita sí ando necesitando que alguien me diga. Pues nada, que alguien me diga. Mientras yo tenga cara, aquí tienes donde sentarte, no sé. Pero sí, yo ahorita sí traigo atorada ahí, atorado. Yo te lo desatoro. Yo hago paquetes para empresas también. ¿Qué tipo de paquetes estás manejando? El peluche en el estuche. No, pues ese ya no se maneja. El peluche en el estuche era como de la década de los 70s, que las mujeres usaban su bush. Su bush. Bueno, mira. O sea que tú también allá abajo. No, imagínate, así está el caminito. Como estará la selva. ¿Cómo te gustan las muchachonas? ¿Te gusta la Chaplin? ¿A la Hitler? ¿A la rarotonga? Porque también hay a los hombres que les gusta la rarotonga, ¿no? Sí, claro. Me gusta la Illuminati. Ah, ¿cómo? ¿Cuál es? ¿Como un triangulito? Como un triangulito invertido. ¿Y qué necesita alguien como para que tú sientes cabeza? Digo, este... En su momento... En su momento, poco a poco, te voy a contestar. Pero primero y más que nada... Sentido del humor. Sentido del humor. Pelos en el pecho. Pantalón blanco. Ah, huevo. ¿Paquete? Camioneta. Paquete paquetón. Ajá. Van a paquetines, no existe. 2021 es el año del paquete paquetón. Copa minúscula. No, hombre, copa doble de... Híjole, birlo. De caja fuerte, de las de hotel bueno, ¿eh? Birlo, mira. De caja fuerte, de las que hay que darle así. No me hagas eso, de Yanira. ¿Qué recomiendas tú, de Yanira, para esos momentos? Tengo esa enfermedad. ¿Cuál es? Ese es mi secreto. Siempre la tengo parada. ¿Cómo la hago? ¿Siempre? Mira, primero que nada, pues depende si estás solo o acompañado. Si estás solo, pues ya sabes, tres chaquetitas y a dormir. O te pensas a ver YouPorn o Pornhub, que ahorita trae mejor contenido Pornhub. A raíz de la pandemia nos metieron como más cosas de pandemia, ¿no? Porque uno tiene que imaginar lo que vive en su casa, ¿no? Totalmente. Y luego, ¿qué más te recomendaría? Pues, no, nada, tú síguela así. Repárteles a todas. A todas. Llénales la bandeja. Oye, ¿y no estás haciendo tú visitas a domicilio últimamente? Lo que te decía, pero únicamente es VIP. VIP. Voy con careta, cubrebocas en la parte inferior y este... Como Borat. Como Borat, ajá. Oye, ya hablamos. No hablamos igual, ¿verdad? Más o más. O sea, siento que nos estamos mimetizados. Como, ¿verdad? Tocamos una dupla cómica como Viruto y Capulina. Andas de cuenta. Anda. Pero más sexual. No, pues sí, más sexual tiene que ser. Antes lo de ahorita. Y hablando de teiboleras, ¿cómo están tus compañeros de televisión? Ay, lo que te digo, ya hay varias que empezó. Ni siquiera en el mundo del teibol, nada más las prestaban de a gratis. ¿Cómo fían nombres? No, no puedo. Ah, te faltan huevos. No, no me faltan huevos, es que tengo exclusividad. Y ahí dice que no puedo hablar mal de las que la tienen, güey. Mira, no vas a estar aquí, pinche, tapando a Paul Stanley. Pinche Paul Stanley, de veras, ese sí se ha prostituido con lo que puede. Veras, morrito, con lo que puede hombre, mujer o quimera. Eso, digo, por eso ha tenido un ascenso en su carrera rápidamente. Ah, rápidamente. O cómo te explicas que pasó tanto tiempo siendo un pobre pendejo y ahora es un pobre pendejo, pero con más cuadros. Y con dinero, porque ya tiene dinero, polito. Pero te mandamos besos, carita de memela. No cualquiera se sube al tubo. Ay, no, no cursos, ay. Ay, papá, tus hijos vuelan. Son nuevas. Son nuevas. Y son de, son de piel de burro. Mira el doctor con sus guantes y sin careta. Eso, doctor. ¿Cómo estás, doctor? Hola, doctor. ¿Qué nos recomienda? ¿A dónde vas? Al trabajo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué trabajas? Una comercializadora. A mí la te voy a enseñar mi pierna. ¿Viste? ¿Cómo la ves? ¿Quieres un boleto? Ella tiene descuentos allá en el table. Bueno, está bien. Comercializamelas. ¿Cuál es el tamaño normal? ¿Tú qué conoces? ¿Tú conoces o no conoces de tamaño? Pues fíjate que yo creo la casera. La casera. Lo que cabe ahí. Ajá. En la casa, o sea, lo que a uno le acomode, ese es el tamaño. Que luego tengo amigas que dicen, no, que mi ex tenía. No, que Sague. No, que Gabriel Soto. Pero espérate. Luego esos güeyes te van a mandar a la fregada y vas a hacer la boquetona. ¿No? Bien disfrutadora, pero la dejaron bien boquetona. Y luego llega alguien. Pues menos. Pues ya no. Pues ya no. Ya se pierde. Ya la mercancía está, pues, este, maleada, ¿no? Pues ya está muy boquetona. Pues todo por da de sí, ¿no? Pues yo le vengo manejando dos puños cabeza libre. ¿Cómo ve el señorita? ¿Será? ¿Cuándo hace frío? Ah, ¿ah, sí? Pues ahorita hace calor, entonces andas poderosa. Claro. ¿Quién es tu crotch? Mi crotch. ¿A quién le has dedicado unas en la pandemia? Uy, ¿ubicas a la Roxana Castellanos? Ah, una que tiene voz como de güey, ¿no? Vamos a hacer ejercicio ahora del tapete. Pasamos junto a un bote de basura, junto a un camión de basura. Sí. Y me dieron un paquete de cinco tangas distintas. No traen una por ahí. Y les doy un bailecito aquí a los muchachos. Puta, qué ofertón. Ay, porque ya estoy sintiendo aquí en mi asiento como cuando vienes en el camión y el niño viene pateando atrás. Aquí el de audio me viene pateando. El perrito está moviéndome la cola, no me la mueve mucho, hace nada. Nadie hace mucho. ¿Tú has sido un table? No. ¿Tú? No, sí. Está haciéndose, güey. Nada más trago duro, güey. Debería así, carnala, porque esto deja y aparte le pone una bien sabrosa. ¿Cómo tengo mis piernas de escorpión? Sabrosas, fuertes. Duras. Y aparte ya es deporte olímpico. Ya le hicimos. Ya el COVID no le hizo nada. No, nada, porque lo hacemos con carete y cubrebocas, ¿eh? Pues si gustas irte, esperamos, tubo encebado, sucursal, Guajimalpa. Perfecto. Órale. Tú se ve que tienes poder adquisitivo, la puedes andar y tú tienes así de bote pronto, lo necesario. Y ese perrito cuesta un chingo, oye. Sí, sí. Yo con mi pinche gato que me regalaste ahí recogido de basurero. Bueno, eso es lo que... Pero tranquilo, tranquilo. Es que me hace mucho que no veis piernas. Mira. ¿Qué le ven a mi vieja? Vieja, la que traes colgando. ¿Te gusta la intimidad ruda o romántica? La verdad me gusta el 80% romántica y el 20% ruda. O sea, un jaloncito de greñas, una palmadita, está bien. Beso, beso tierno, beso... ¿Qué pasó? Beso tierno, beso... Ok. Sí. ¿Cómo debe ser? Dame un jaloncito. ¿De aquí? Ajá. Nah, pues no, no, sí. Sí, no, está bien. ¿Ves? Y luego ya el tierno. Ay, qué rico, ay, qué rico. Ay, 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 como rasquiz. Ajá. ¿Y luego? Y luego ya... Así debe ser, así debe ser la vida. Y luego una palmadita. Mira. Y luego ya... Oye, ¿y qué opinas tú? Tú también, digo, no es como que tú seas una comediante, porque tú eres una teibolera retirada. Sí, 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 sí. Pero como que te veo mucho que estás ahí con la banda de los comediantes y así. Nah, nah, pues ahí ando. Pues que hay que tragar. Hay que tragar. Y como en México hay puro comediante que no da risa, pues uno le tiene que estar haciendo el paro. Ahora, de repente ya todo el mundo hace el stand-up y no sé qué, entonces, pues hay que... ¿Qué opinas de los pendejos stand-uperos de mierda? No, pues me caen bien. Ay, por favor. Luego me echó mi pinche churrote y me río de todos mis amigos que luego dan... Buenas, señor. Buenas. ¿Peluche en el estucho o qué? Esos son todos patrónicos. Eso. ¿Dónde van a cotarriar patrónicos? A ver, me voy a llevar a la marquesa a ver si hay algo, ¿no? Una cabañita al estilo... Hay varios que empecé. Al estilo de noticieros. ¿A dónde nos recomiendas? Exacto. Emulando a Carlitos, Loret y a doña Laura. Hablando de lugares, ¿qué lugares recomiendas? Para ir a echar el brinco, kilómetro 21, el K21, la Puerta del Sol. ¿La de Guernabaca? Guernabaca es esta gana, es insurgente rumbo al sur y antes, cuando termina insurgente, es antes del monumento al caminero hacia la derecha, está Puerta del Sol. Luego te sigues más derecho y es el famoso K21. ¿Y qué no hay ahí como bichos del año que le pidas? Pues sí, pero ya se lleva uno la pistola sanitizadora, ¿no? No, pero tú vas y vas al hotel ese, al de los ricos. ¿A cuál? Al B. Al B. Ah, de la alberca. El que tiene el sillón ese rojo. ¿Y el tobogán? El potro ese. ¿Ah, sí, no? ¡Claro! Ese pinche tobogán está lleno de vello público, de quién sabe quién, qué pinche asco. ¿Tú ya sabes usar el sillón ese en forma de S? No, pues es que yo no... Esas son las que no se saben torcer. Yo no lo necesito hacer. Uno tiene que saber arquear la cintura. Levantar la cadera y el muelleo. El muelleo, el muelleo. ¿Cómo ves mi muelleo? Bien, pero te falta un poco levantar la cadera y presión arriba, abajo. Pero viendo a la mujer, pues nada más viéndote al miembro tú. Eso, eso. ¿Qué tal lo hago? No, ya me prendí. ¿Tienes otros amigos estandoperos? ¿Qué te estabas diciendo? No, amigos estandoperos. No, yo nada más digo que hay un chingo de estandoperos. No tengo amigos estandoperos. ¿Te cagan? ¡Es exclusiva! ¡Anda, ya, mira! Rubín dice que todos los estandoperos son pendejos. Y les cagan. Y deberían de morirse todos. No es cierto, pinche viejo mentiroso. Zángano que abusa de su espacio. ¿Por qué hay un cubrebocas aquí de un niño? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Cómo? ¿Estás casado? No, es de él. Está chiquito, mire. ¿Por qué me trajeron a dar la vuelta? ¿Estás casado? Este, voy a explicarlo. O sea, depende del día de la semana. ¿Qué te pasa? No mames. Es de él. Es tan chiquito todavía. Podemos, mira. Ya, perdón. Estamos en épocas de COVID. Vamos a hacer... Sí, a ver. Con los trabas en exclusiva. Sí. Espérate. Un beso tántrico. Ah, ya, ok. Uy, güey, si te acercas es como si en un sexo tántrico te... Ajá, tú tocas. ¿Ahora qué hace el cosal? Ah. ¿Sentiste? No. Dos, tres. No, se dice de él. ¿Qué dijiste? Dos puños, cabeza libre. Un puño de tierra. Mira, yo le tengo mucho cariño. Sí. Es para mi pequeño escorpioncito. Ay, qué va. Ay, lo pensé. ¿Cómo lo ves? Lo pensé. Le queda chico. Me queda chico, pero es para que se asoma así de... Para que asome su carita así. Hola. ¿Te pones todavía exigente o eres más guerrerona? De la... Como para ir a chupar o a comer. Ay, yo soy cervecera, soy... Soy pura banda. De Yanira sigue siendo banda y lo va a seguir siendo. A siempre. Nada más que a la hora de que si quieren un table gratis, pues los mando a la fregada, ¿no? ¿Qué es lo que pides cuando estás copiando, cuando te invitan una copa en el table? Si, no, yo copiando, me pido un tequilita doble, una cervecita y una bandera. ¿Oy, no le pierdes? No, no le pierdo, pero me pido mi tequilita así baralos o luego cervecita y mezcal. Oye, pero ¿no es cierto eso que cuando piden en realidad nada más les dan agua? No, pues esas son las ficheras, güey. ¿Y tú no? ¿Tú no fichas? ¿Tú nunca has sido un lugar de ficheras? ¡Claro! Yo tenía sucursales. ¿De ficheras? ¡Claro! Ficheras doradas se llamaba. ¡Ay, sí, las escorpionas! No, pues lo que pasa es que a veces uno tiene que aprender a fichar, pero yo no ficho, yo y le ensalto al cliente lo que se chupe y yo me chupo lo mío. ¿Tú le ensalto al cliente? O sea, cumples fantasías, está bien. ¿Qué recomendación le podrías dar a las mujeres para que se desinhiban más, para que disfruten, pues, de todo su ser? Pónganse desnudas frente al espejo. Ajá. Dejen de criticarse, porque uno luego se critica. De que, ay, ya me salió la pinche lonja, ay, se me cayeron las chichis. ¡No! ¡Veanse al espejo! Cuando uno está con un hembra a la hora del brinco al hombre, le vale queso. Lo que le importa es la sensación de la carne y el besito. Entonces, ámense, veanse al espejo y digan, qué bonito estoy, qué sabroso estoy, sí me daba, sí me daba, sí me daba. Y sí me doy. Y sí me doy, ¿no? O sea, que sí me doy. Pero, pues, sí hay que gozar el cuerpo, hay que vivir, hay que disfrutar. Y ahorita que estamos en pandemia, pues, hay que echar brinco, ¿no? A huevo, eso es lo que me da gusto, que podamos, este, liberarnos. Y cuántos pinches chamacos del COVID que ya están haciendo en esta época. No, pues ya nacieron un chingo, como el de el papá de este niño que no encontramos. ¿Dónde está el papá del niñito del cubrebocita? Disculpa oficial, estamos buscando un table dance. Sí. Para hacer castings. ¿Sabe dónde hay table dance? No, aquí no. No, aquí no. ¿Ya están prohibidos los table dance? Romero, ¿cómo? Si vamos a traer, mira, traemos cubrebocas y todo y nos vamos a proteger. ¿Dónde lo pones? Ya, perdóname, ahí está acá, no viéndome. Reyes, ¿dónde está mi regalo? Dónde está mi señorita. No, señorita, señor. Señor. Su trabajo le ha costado y tantos años de pegarle al tubo. Bye, muchachos, cuídense. Bye, muchachos. Se llama Joaquín. Bueno, no, 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 no. Pues mira, ya estamos concluyendo esta experiencia religiosa. Qué triste. Mira, ¿cómo lo ves? Está sabroso, ¿no? Pues esas pinches calcetitas se les vende la verga. Hola, adiós. Dile un piropo. Adiós, bizcochito. ¿Cuándo te dejas gratinar el mollete? Otro piropo así. No, es que me sé puro de vieja, de huella vieja, ¿no? Que de cuándo, cuándo te dejas poner, cuándo te dejas poner, que son en el tlacoyo. ¿Y por qué te sabes puro de huella vieja? Pues porque como que la vieja generalmente no gratina, ¿no? O sea, como que no hay mucho albur. Ah, ya sé, ya tengo uno. A ver. ¿Trabajas en FedEx? Y digas, no, porque ese paquetote. Ah, eso sí. ¿Qué anda escuchando? ¿Qué canción anda escuchando? ¿Cuál le gusta? Ah, es a mí también. Antes que al mío, le gusta la de antes que al mío. ¿Eh? Ah, huevo, pero pregúntale, pregúntale. Tiene una pregunta. ¿Usted trabaja en FedEx? No, ah, es que por lo de su paquetote yo pensé. ¡Perdóneme! ¡Ah, perdóneme! ¡Ay! ¡Oh, uy! Trae cargado el tanque. Del uno al diez, ¿cuánto te gustaría tener una noche de pasión conmigo? Uy, diez, cien. ¿Qué me harías? Muchas cosas. Una, dime. Deliciosas. Una, una cochina. ¡Lo delicioso! ¡Ay! ¡Diablo, señorita! ¿Corazón? ¿Corazón? Se me llama Ninel Conde. ¡Pinche hígado! Dile, claro que sí, hígado. ¡No, claro que sí, corazón! Oye, 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 oye. Fue un pinche placer, güey, sexual. Te voy a soñar, te voy a seguir soñando todas las noches. ¡Cállate, pendejo! No, discúlpame. Este, pero nos tenemos que desquitar, revolcar, así, cabrón, esta tensión sexual que existe entre nosotros. La verdad es que sí, pero eso es parte de la magia de la vida, la tensión sexual que existe entre dos personajes. Entonces, dejémoslo así, escorpión. Sueña conmigo, sueño contigo, atiéndete solo. Y me atiendo sola y cada quien, ¿no? Y ya después nos desquitamos un día. Exactamente, nos desquitamos un día y ya que nos desquitemos, ojalá tengamos un niñito que un día pueda usar un cubrebocito. Pero nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluches, andan a la tuche! ¡Peluches, andan a la tuche!